Gracias. 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 La mano, hiede, tuf, tuf, tuf. Semplice proteso Pinocchietto. Molto difficile, perché il rischio di cadere in una calciata avanti rispetto ad un impulso è niente. Un conto è avere questa azione attiva, che poi, in questo caso con la gamba tesa, prosegue. Un conto è fare il contrario. Tirare, calciare. Ok? Quindi a quel punto diventa disallenante. Quanto è l'azione qua? Tranquillo. Qua. Solo il piede. Poi, man mano, aumento. Quando sto andando, quando sto andando che questa azione non posso più gestirla, no? Perché troppo va fuori. Chiudo, all'improvviso, sotto. Quindi lavato il piede. Osti. È semplicemente questo. Poi, sotto il punto. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. ...de la cámara de las lentes que no sé qué es justo usar en el centro real. La idea. En esta posición, trabajo solo la parte posterior y entreno la idea de descender. La puedo mantener y la transporte en la carrera. Entonces, lo meto ahí y lo hago así. Puedo ir a mano. Puedo ir a mano. Yo quiero esto. El pie de aquí no debe cerrarlo. Si no pierdo todo el efecto de estación. La idea de descender y de no tirar. Puedo ir a mano y que estoy aquí. Realmente aquí también lo tiro. No nos olvidemos. Pero es la última parte. Esta posición, yo la he probado. Especialmente personal. Su libros no hay. Lo he probado en el salto en el lungo. Puedo ir a mano. Puedo ir a mano. Lo que es, porque... No, yo lo digo también. no, 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 estamos de acuerdo el último apoyo, pasa un poco bajo y cerco de salir sobre entonces esta es también propiedeutica como acción con pocos apoyos la puedes tener según me, no es posible hacer un lanzamiento así los americanos dicen que sí la partoleta salta con esta acción de corsa alguien que viene fuera de la AMG Academy salta en esa manera yo creo que se puede tenerlo en la fase de aceleración paga mucho, en el sentido que te va a correr más rápido pero después de transportarla en el lanzamiento y el lanzamiento, a parer mío, se chiude y se pasa aquí ok, esto probablemente debe haber de las dosas de fuerza excesivas para poder gestirse y no tienes esa capacidad de contraste y de contrase calcio al pand 就 al pavada, no interesa elci proceedings salta el c görünja y 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